...irá a buscar las notas de sus hijos este viernes. ¿Adivinen qué? 51% dijo que no va a buscar las notas. Que no. Que no va a ver. Así que ya saben por qué país está como está. La secretaria del Departamento de Educación está cambiando las reglas de juego y está diciendo... ...ya no se van a enviar las notas por correo electrónico. Ahora quiero que todos los padres vayan este viernes a buscar las notas. Si queremos un sistema educativo que sea efectivo, aquí no es solamente el Departamento de Educación... ...no es solamente el trabajo que hacen los directores, los padres se tienen que involucrar. Y está comprobado científicamente que si hay participación del papá en el proceso educativo va a haber un mejor rendimiento. Pero tenemos que abrir las escuelas, tenemos que decirle a esos padres que no van como hace el caballero... ...mira, hay una segunda oportunidad. Vamos a... tenemos que, y yo espero que la secretaria haga eso, que vuelvan a enamorar a los padres, abrirle la escuela a los padres. Con esta nueva directriz, con este cambio de posiciones de la secretaria del Departamento de Educación... ...miren, miren, miren lo que hemos logrado entre todos, sobre todo los directores y los padres y los maestros. Esto aumentó a un 73%, 174 mil padres fueron a buscar las notas, señores. Esto es un logro tremendo. Hoy ha sido un día de logro, le agradezco, ¿verdad?, por ayudarnos y colaborar en esa iniciativa. Porque estos ojitos vio a papá, mamá, hermano, en familia, entrar a la escuela, hablar. Las notas de las 10 semanas. Bueno, eso fue el año pasado. Fíjate que estábamos muy contentos, muy entusiasmados. Nosotros llevamos ya muchos años detrás de este esfuerzo que los padres busquen las notas. Pero este viernes... De nuevo. Hay que ir para la escuela de nuevo. Vamos a ver esos porcientos. Vamos a ver, ese porciento tiene que subir. Y miren qué panelazo tengo aquí. Miren, tengo a Angie Mulero, que es directora de escuela, que ya ustedes la conocen. Rafael Adrobert, que también es directora de escuela. Saludos a ambos. Y también están los maestros, Mili Reyes y también Brian Rivera, que son maestros de escuelas, que nos han acompañado aquí ya yo creo que por un gran rato. ¿Cómo están las cosas en las escuelas? Saludos a los cuatro. Feliz año. Feliz año a todos. ¿Cómo está arrancando, Missy? ¿Cómo está arrancando el sistema este año? Espectacular. ¿De verdad? Espectacular. Tenemos que decir que espectacular. Estaba hablando con el compañero. El primer día teníamos toda la facultad, todas las personas allí presentes. En el día de hoy los estudiantes también, ¿verdad? En menor cantidad, pero respaldaron la gestión de que se comenzaban las clases. Y yo voy a aprovechar aquí y quiero darle un saludo y el agradecimiento a los directores de Canóvanas que estamos ya ready para ese viernes para la entrega de notas. ¡Qué bien! Y en el caso de Trujillo Alto. Saludos, saludos a todos. Me uno a las palabras de la compañera, pero en este caso quiero hacer una felicitación pública a mi equipo de limpieza, a mi custodio de la escuela. Esa persona, esa dama y esos caballeros, tanto del sistema privado como público, que desde el 2 de enero entraron a mi escuela y lo que me presentaron en el día 8 de enero, cuando llegué a la escuela, fue una escuela limpia, una escuela que daba gusto a que los niños lleguen, los padres vengan. Yo felicito, lo hago público, felicito a mi equipo de trabajo de limpieza, porque ellos son parte esencial. Ok, déjame ver qué dicen los maestros. Maestra, ¿cómo se siente usted al comienzo de clase? Feliz, con altas expectativas. Ah, no, pero espérate, vea. ¿Qué bueno está pasando aquí? Buenas noches. ¿Usted también? Tenemos altas expectativas, no tan solo con los padres y los estudiantes, también con la comunidad escolar en general. Hemos visto una mayor participación, los estudiantes llegaron súper contentos. Maestra, qué bueno que llegamos. Todo el mundo feliz. Altas expectativas para este año. ¿Cómo lo ve usted, Mister? Pues en mi caso, muchos retos. Muchos retos, pero yo creo que en el departamento de educación hemos aprendido a comunicarnos y a colaborar, y sobre todo, dentro del programa de educación especial, nosotros tenemos ahora lo que se llama un task force de educación especial. Y es un mecanismo, diría, que nosotros nos podemos voltear y escalar, que tan pronto identificamos un reto, pero evidentemente lo pasamos y podemos colaborar y ser el departamento de educación que realmente... Ustedes han metido caña aquí por varios años ya metiendo caña ustedes hoy. Este es el primer comienzo de clase que yo veo que ustedes están en una actitud mucho más positiva. Esto me alegra, Margarita. Sí, yo le quería preguntar a Brian, que es el único que marcó que hay unos retos. ¿Cuáles serían estos retos? ¿Qué es lo que más le preocupa? Pues mira, en mi caso, un poco es planificación efectiva. Nuestros directores tienen unas academias mensuales de liderazgo, y dentro de ese liderazgo, la planificación es medular para el éxito académico. Por eso, pero ¿quiénes fallan en esa planificación en este momento? Bueno, en mi caso, yo asumo que es mi directora. ¿Directora escolar? Sí. Hay que, mire, ajustar allí. Sí. Ah, pues mire, vamos a lo siguiente. Vamos a llamar a hacer que estén en educación, que vengan para acá. Aquí está Yanira Raíces, la doctora Yanira Raíces, que es la secretaria del Departamento de Educación, para un poco analizar todo esto. ¿Cómo estás, secretaria? Bienvenida. ¿Cómo estamos, Ferdinand? Feliz año. Buenas tardes, equipo. Sí. Bueno, fíjense, ustedes saben que este es el tema que más nosotros le damos en este programa. Y te lo agradezco. Le damos con todo, y si está bien, está bien, y si no está bien, no está bien. Y le metemos con todo. Vamos pelotas duras. Me gusta este arranque. Hay que hacer un ajuste allá, en la escuela de Brian, y usted me imagino que se sentará con él y hablarán. Ya estamos empezando a tener el diálogo. Pero, por las cosas que la invite, es porque quiero volver otra vez a apoyar al Departamento de Educación. Queremos volver a apoyar al Departamento de Educación con el buscar las notas este viernes. ¿Cómo se siente con ese proceso? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, de igual manera, como empezamos, estamos con buena actitud, estamos con el ánimo. Este viernes, de 8 a 3 de la tarde, las escuelas, papá y mamá, te estamos esperando. Aquí está el equipo de trabajo de Educación, directores, maestros. Tenemos nuestro equipo multidisciplinario también, entiéndase psicólogos, consejeros, enfermeros. También para trabajar la parte no tan solo académica, sino también socioemocional. Así que estamos ready, van a haber charlas, está la oportunidad. Y yo apuesto a la escuela que van a tener otras actividades, porque los directores y los maestros somos muy creativos. Muy bien. Profesora, usted dijo en octubre, y vimos el video, que usted le hacía una solicitud a la secretaria para que se ambientara la comunidad escolar, de modo que los padres se enamoraran nuevamente. Ustedes me están hablando de que ustedes han visto un cambio, pero ¿eso es suficiente para que los padres comiencen entonces a integrarse de manera más amplia en la comunidad escolar? Hemos tenido unos cambios que han sido medulares. Primero, la comunicación de nivel central con nosotros los directores ha sido excelente. El nosotros poder elevar una queja, un llamado, una situación y que se nos resuelva a tiempo. Eso está, el acceso a la secretaria y, digo, perdón, secretaria, pero le pregunto, el acceso a la secretaria y cómo responde la secretaria. Es excelente. Es excelente. Muy accesible. Soy sorprendida. Es excelente. Una línea directa con nosotros que no pasa por otro sedazo, sino va a la comunicación directa. Y nosotros somos empleados de carrera. Nosotros no somos de confianza. Sí, exacto. Y yo quiero destacar y puntualizar que yo le envié comunicación personalmente a la secretaria y me contestó en menos de una hora y mañana se resuelve. Así que... Estas son cosas que no había escuchado aquí nunca. Hay un dato muy importante que es que la secretaria es bien accesible. Entonces, yo pienso que este es el año perfecto para que las voces de la comunidad escolar, de los maestros y todo el mundo, sea escuchada. Y yo sé que estamos... Ok, yo voy a hacer una pausa y regreso con ustedes otra vez porque viene una de las figuras del ambiente de la música, del reggaetón, a hacerle una propuesta aquí. Yo no sé si usted va a aceptar o no, pero él la va a hacer. Pero el punto que quiero traer es, y dejar sobre el tintero es, ¿qué pasa con los padres que no vayan a buscar las notas? Hay consecuencias, hay consecuencias. Eso, hay consecuencias, no hay consecuencias. Vengo con eso rápido. No se vayan. Adelante, Kimberly. Yo espero que hayan consecuencias. Y la pregunta es, ¿usted irá a recoger las notas de sus hijos este viernes? Vote ahora en nuestra encuesta. Claro que, por supuesto, queremos saber su opinión. Yo espero que vaya. Pero escuche bien, se reportan más de 900 casos de COVID-19 diarios en Puerto Rico. Y los expertos aseguran que podrían haber un poquito de medidas más fuertes. ¿Usted se vacunó? Venimos al regreso con eso. No se vayan. Oye, Margarida, qué bueno te quedó ese reportaje ahí. Esos nenes de 5 años a 11 estaban todos tan entusiasmados. Y esperando que los papás vayan, en efecto, a buscar las notas. Muy bien, muy bien. Bueno, sigo con la secretaria y el panel que tenemos. La pregunta que dejamos sobre el tintero, ¿qué consecuencias tiene el no ir a buscar las notas? ¿Hay alguna consecuencia, secretaria? Bueno, primero es la irresponsabilidad de papá y mamá por el encargado. Yo he querido llevar una campaña y me mantengo en llevar una campaña de exhortación, en positivo, y esperándolo, y haciendo todo lo que haya que hacer para que llegue. No obstante, volvemos, papá y mamá tienen que llegar a la escuela. Las consecuencias van a ser que sus hijos no van a tener el aprovechamiento académico, no les vamos a poder ayudar, no les vamos a poder canalizar las ayudas o los apoyos. Así que, papá y mamá, yo quiero irme en positivo y que te estoy esperando en la escuela. Y si, obviamente, ¿el niño recibe las notas o es el papá el único que las recibe? Papá. Es papá, o sea que el niño que no reciba las notas va a hacer la nota discordante dentro del salón, no le haga eso a su hijo, señor. ¿Sabes? Apoya a su hijo allí. ¿Cómo lo va a dejar solo? Todos los nenes con los papás allí, ese nene solo. ¿Cómo se va a sentir ese nene allí? Vamos a echarle el resto. La excusa que dicen los padres, que yo estoy trabajando, no puede ser óbice para justificar una actuación irresponsable. Porque cuando esos niños crezcan y tengan la edad y analicen, y miren, mi padre nunca me fue a buscar, después no se queje del camino incorrecto que goja. Claro, directora, usted va a decir algo que es importante. Yo quiero hacer una exhortación, ¿verdad?, al sector privado, a que le den la oportunidad a sus empleados de que vayan a buscar las notas a las escuelas. Si usted tiene alguna duda, como, ¿verdad?, en la empresa privada, nosotros en las escuelas tenemos los documentos que certifican que el padre llegó a buscar las notas. Que se lo puede llevar a la oficina. Y el sello escolar. Tremendo, tremendo. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Los padres tienen cuatro horas. No hay excusa. En el sector público, en el sector privado, no. Y por lo menos nosotros en nuestra escuela, ¿verdad?, en la Luis Hernández, nosotros vamos a dar las notas desde las siete de la mañana para aquellos padres que se tienen que ir a trabajar. Hasta las cuatro de la tarde. Excelente. Bueno, yo recibí una petición de una figura muy importante en la música, sobre todo en el ambiente del reggaetón, que es nuestro buen amigo Jower. Jower Muñoz, conocido como Jower. Jower, ven para acá. ¿Cómo tú estás, hermano? Bienvenido. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Buenas noches. Saludos, secretaria. Usted me dijo, me gustaría hablar con la secretaria en tu programa. ¿Por qué Jower? Aquí está la secretaria. Cuéntame. Bueno, primero, lo primero que yo quisiera decirle, ¿verdad?, es que obviamente mi sueño es hacer una escuela con concentración en música urbana para enseñarle a todos los muchachos. Por ejemplo, yo viajo con 26 personas cada vez que salgo de Puerto Rico. Cada uno tiene su rol y se están superando mucho. Yo lo he visto con el salido desde abajo y de verdad que es algo que me gustaría que después con calma pudiéramos verlo y que pueda examinar mi propuesta. O sea, yo veo muchachos todos los días en la calle. Conocí un niño en estos días, Ferdi, te estaba contando, que es un muchachito que apenas acaba de cumplir 12 años. Me lo encontré en la calle, en Cataño, yo soy de Cataño. Y me lo encontré cantando en la calle e hicimos un grupo y lo estábamos viendo y apoyándolo. Pero las canciones que tenía, tú sabes, eran un poquito pesaditas las letras para ser un niño, tú sabes. Como le dicen en la calle, como que de maleanteo o algo así. De maleanteo, exacto. Entonces, a mí yo le decía, cuando me vino a preguntar, yo, ¿por qué tú crees de mi música? O sea, ¿cómo le meto? Y yo, pues, para mí que esas letras no van muy de acuerdo con tu edad. O sea, deberíamos hacer otro tipo de música. Y me senté con él y hablé con él. Y él aceptó, él quiso bregar. Yo lo traje aquí. ¿Tú lo trajiste? Se llama Melvin. Está por ahí. Melvin, ven para acá, Melvin. Cuéntame. Me dijo, sí, yo acepto el reto, que es lo que hay que cantar. Vamos a cantar canciones positivas y sacar buenas notas. Hay que sacar buenas notas. Vamos a frontear con buenas notas. Melvin, ¿cómo estás? Bien, bien. Espérate el micrófono ahí. No, no, está bien, está prendido. ¿Qué edad tiene Melvin? Mira, te presento a la secretaria de Educación. ¿Cómo estás, Melvin? Don Melvin. ¿Qué es lo que tú cantas? Cuéntame un poco. ¿A qué tú te dedicas aparte de estudiar? Reggaetón. Reggaetón es lo tuyo. Y tú cantaste una canción que le presentaste a Joey, ¿correcto? ¿Y Joey qué te pidió? Que, pues... Sécate el micrófono, sécate el micrófono. Pues que no, ¿cómo es? Que no cantara, exacto. Que no cantara cosas negativas y eso. ¿Y qué tú hiciste? Y, pues, me dijo que si aceptaba, ¿verdad? Cambiarle esa imagen. Ah, ok. Y yo dije que está bien. ¿Y tú la cambiaste? Y la cambiamos. Y la cambiaste. La cambiamos rápido. Oye, está cogiendo el suyo. Mira, mira, mira. Podemos ver un poquito de la canción. ¿Podemos verla? Vamos a ver cómo es la... Vamos, mira, ahí está. Mira, y te pregunto, oye, pero me gusta la línea, hay que sacar buenas notas. ¿Qué le parece, secretaria? Bueno, yo te tengo que decir que le estaba comentando cuando llegué, que a mí me enviaron el video. Ah, sí, así. Anoche yo voy a... Empiezo así a chequear y me dice, Yago, este talentoso niño, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿En qué escuela de las mías? Así que te lo dije, le dije que me gustó que la lírica era una lírica positiva. De hecho, a mí me gustó porque yo también vi el video, cuando tú terminas el video, te me decías, y aquí están mis notas. Y el hombre tiene unas notas... Claro, claro. Claro, claro. Fíjate. Gracias. Muchas veces tenemos este estigma de reggaetón y qué sé yo, y lo que está planteando Joel, de una escuela de música urbana, fíjense en cómo él, que tiene ese sueño, esa escuela yo creo que es necesaria para eso, para guiarlo, porque mira por donde él iba, y mira cómo con la responsabilidad de Joel, un poco pues lo encarrila, ¿verdad? Y pienso igual que Alex, porque es otra generación, así que no es lo que nosotros pensábamos ni nos gustaba, ¿verdad? Es ahora algo nuevo, y lo estás... Mira, estoy bien orgullosa de ti. ¿Qué tú quieres que pase con tu canción? ¿Qué es lo que tú quieres con todo esto que tú estás haciendo que tú quieres que ocurra, Adamo? Que yo quiero que pase, que en verdad yo no me iba a imaginar que te iba a hacer un boom. Yo dije, vamos a grabarla y ya, ¿me entiendes?, para ver si, para tenerla nosotros, pero la subimos, ¿verdad? Ay, pero es que está bien bueno. Es que yo hacía, te voy a contar, yo hacía, yo hacía este contenido en las redes sociales de risa y eso. Y pues así, poco a poco, me moví en los likes, y así poco a poco, y llegar a los 50.000 seguidores. 50.000 seguidores tú tienes ya. Esa raya, tiene más que... Tiene más que Carlos Mercader. Y mira, ¿sabes qué? El nene, cuando yo lo he visto, ¿sabes?, como decimos nosotros, tenía el frontecito ese que decía, entonces yo le digo, papi, ¿tú sabes con qué hay que frontear? Hay que frontear con buenas notas. Buenas notas. No sé, ahora, esa es la campaña que queremos llevar, y a los niños que están viéndonos por ahí en su casa, vamos a frontear con buenas notas. Vamos a frontear con buenas notas. Bueno, y a buscar las notas, ¿verdad? Sí. A buscar las notas, todo el mundo. Yo antes me pasaba, yo estaba en casa de mi abuela, y mi abuela no me ponía muñequitas ninguno. ¿Qué te ponías? Ella se pasaba huyendo este programa. ¡Ah! 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 Sí, ya le dije, ya le dije, ya le dije, por más muñequitas, y ella, no, que si, porque yo estoy viendo mi programa aquí, dame por él. Sí, yo no. Viste, tu abuela sabe lo que... Ella sabe, tu abuela sabe. Gracias, campeón, te lo agradezco. A buscar las notas, todos los papás, el viernes. Secretaria, gracias. Gracias a los directores, a los maestros, por siempre, por el trabajo. Voy a hacer una corta pausa, y cuando regresemos, bueno, tienen los endosos, los candidatos a puestos electivos independientes, y a representantes senadores, venimos con eso rápido. Eso nos vayan. Así es, Ferdinand, qué hermoso, Melvin, oye, qué lindo. Quiero preguntarle, ¿usted irá a recoger las notas de sus hijos? Por supuesto, yo opino en la encuesta, claro, y el 84% indicó que sí, y el 16% que no. Así que esto pinta muy, muy bien. Gracias a todos por su compromiso. El regreso, peligroso el panorama en la salud de la isla por el exceso de confianza. Se disparan los casos de COVID-19, y al regreso, tiene su turno al mate la epidemióloga Melissa Marzán para explicarnos precisamente de qué se trata. Ahora paso contigo, Ferdinand.